Hola, buenos días. Soy el estudiante Alexis Fernández-Rincón, estudiando en la Universidad Política del Estado de Morelos. Hice mi estadía en la Universidad Santo Tomás de Colombia con el ingeniero César Galazar. Trabajamos en un sistema de monitoreo de agua que se iba a hacer mediante un Raspberry y cinco sensores con sus dispositivos para convertir sus señales analógicas digitales y conectarlos al Raspberry directamente. Y de ahí usando programar el Raspberry que recolecte los datos y mediante una red mandar estos datos a la página web que se llama Initial State, donde se recolecta estos datos y se hacen en unas gráficas para más o menos tener que ese monitoreo de los sensores y del agua. Y aquí atrás tenemos el sistema, pero simulado en un programa que se llama Proteus. Que ya como no había un simulador de Raspberry actual, se usó un Arduino con otro programa llamado LabVIEW para hacer el mandado de los datos. Y el Proteus se encargaba más o menos de la simulación de los cinco sensores y de la recolección de datos por mediante también del Arduino y por una puerta serial mandando estos datos a la programa de LabVIEW. Y luego LabVIEW que se encarga de mandar la información a la página web Initial State. Fue un trabajo muy interesante en trabajar con, especialmente con el ingeniero César Galazar, ya que cada vez que nos reunimos, si había una día festiva en cualquier país, hablamos de las diferencias, de cómo se celebra o si teníamos los mismos días festivos o no. Y fue algo muy interesante en hablar con el ingeniero de otra cultura, ya que yo por experiencia ya tengo la experiencia de dos culturas, la cultura americana de Estados Unidos y la cultura mexicana, ya que viví en Estados Unidos por 20 años. Y vine apenas a vivir a cinco años en México. Y fue algo muy, eso ya fue como algo muy también interesante en la cambio de cultura. Entonces quería tener otra experiencia en otra cultura. Y más o menos, aunque no se pudo ver de manera presencial debido a la pandemia de COVID-19, lo poco que hablé con el ingeniero César Galazar, sí me dio como un poco más de cómo es la cultura colombiana y creo que es muy interesante aprender más. Y cualquier otra persona que quiera hacer su estadía o internship, si es como lo dicen creo la mayoría fuera de México, en Colombia sí les recomiendo que lo hagan, está muy interesante, está como dicen que los mexicanos, padre, por mí es todo, gracias por su atención.